Hola niños, en nuestra actividad esta vez vamos a recortar y vamos a poner la figurita que sigue en el patrón. Entonces vamos a recortar los cuadritos estos de abajo, siguiendo la línea, acuérdense, hay que seguir la línea. Ahí está, entonces ahora vamos a ver cuál es el patrón que tenemos que hacer, aquí tenemos un helado, un sol, un helado, un sol, ¿qué sigue? ¿qué creen que siga? Ahora vamos a poner resistol y como tenemos un helado antes de un sol, vamos a poner el helado, ahí está. Abajo tenemos una cubeta, una palita, una cubeta, una palita, yo creo que sigue la cubeta, vamos a poner la cubetita, ahí está. Ahora tenemos un vaso, una bebida, un vaso, una bebida, sigue el vaso, vamos a encontrar en nuestro vaso y lo ponemos en el cuadrito. Luego sigue un traje, es como una blusita, blusa, chor, blusa, chor y lo que nos queda es la blusa. Ahora, ahí está, ahí está, ahora sí, ya al final, no olviden poner su nombre para que lo sigan practicando y no se les olvide.